La mañana empieza con mate, la pava para calender el agua con el mate, la música, presente siempre. La elección de la música va de acuerdo al sol de la mañana, pero ahí es donde me gusta escribir, en hojas blancas y reclores. Y un día, una mañana, caí una cuenta en la cocina, me gusta mi cocina, que había un centenar de estas reflexiones y decidí juntarlas de un libro. Así que el libro lo que tiene son referencias a amigos que ya no están, a los que están y yo a los que vuelvo es los que me generan ellos, los sentimientos que me generan. Y un montón de pensamientos en general. Y un montón de comino con A, los aires se cantan, nacido del carnaval. En Nero de la noche traigo la estrella de cuarzo de Culapacá. En el arroz de la noche traigo la estrella de Cuarzo de Culampaca Esta es una foto hermosa que me hace Paula Calas Paula de Calafate, hace un par de años Si tiene que llegar, que inevitablemente llegará, desearía No despertarme de un último bivac, de una noche en la montaña por la de Estrella Bivajes, dormir en la montaña, al aire libre Volveré Bivajes, dormir en la montaña, al aire libre Era un antiguo compañero de mi viejo que como yo me iba a enterar ese día le decía Lito por Gonzalito En fin, yo miraba desde abajo como se mira cuando uno tiene 10 años El asunto es que cada esta persona tenía un ave o un perrito y lo hacía saltar y con esas pruebas sacaba una moneda Pero mi sorpresa no fue esa, sino enterarme de que habían sido compañeros en el circo De cuando mi viejo se escapó con un viejo circo que era yo en Sintra y era trapecista Me llenó de alegría enterarme Y ahora, regaulante Listo, el trapecista Listo, el cultural Gracias.